Conversamos esta noche con el ex candidato presidencial de RENE y ex presidente de ese partido además, Mario Desborde. ¿Cómo está Mario? Muy buenas noches. Muy buenas noches Álvaro, gracias por este contacto. Gracias por aceptar la invitación. ¿En qué percibe usted este sectarismo brutal de la directiva del partido que hoy día usted denunciaba? Esto es parte de una conversación de un chat en donde varias personas han manifestado molestia en los últimos meses. Esto se viene dando hace rato. La directiva solamente se vincula con los que los apoyaron. Ha habido bastante maltrato para los que no. Pero además, mire, en lo humano ha habido muchas cosas. Este fin de semana una señora que mencionaba como vicepresidenta, por ello pese a que no tiene cargo, insulta a un sector del partido en Twitter, una cuestión que es muy rara, pero bueno, lo hace. En la comisión política le dice al presidente del partido, oiga, tómeme día porque esta cuestión no corresponde. Y en la noche, en un programa de televisión, nos corresponde don Francisco Chaguán destacando a esta persona como una gran dirigente. Ahí está la respuesta. Pero más que el tema humano, y que hay muchas cosas que uno pudiera mencionar, más que el tema humano, lo que está pasando en Renovación es que es un partido que se caracterizó por la diversidad, más allá de liberales y conservadores, por un partido que peleaba los temas sociales, y se transformó en un partido monocromático. Hoy día no hay visibilidad a las distintas corrientes del partido. Hoy día es un partido que está transformándose en una mala copia del partido republicano, o de la UDI, más dura, ¿no es cierto? Y yo creo que ese no es el rol de Renovación. O sea, bien aquellos que se sienten cómodos republicanos, tengo la mejor impresión de ellos, cero problema. Lo mismo que con la UDI. Pero Renovación era otra cosa. Fue otra cosa mucho tiempo. Hoy día no tenemos ninguna vocería en materia social. Los que encabezamos las propuestas de reforma fue este partido, Renovación Nacional, y hoy día estamos adhiriendo como partido aquel sector que cree que está todo perfecto en Chile, que no hay nada más que hacer, o los que ya dicen hay que rechazar de salida sin tener la idea de lo que va a proponer la constituyente. Y bueno, tanta otra cosa más que ha ido desperfilando al partido, y eso a mí me complica muchísimo. Me cuesta estar en un lugar así. ¿De verdad está evaluando renunciar al partido? Un partido que lo llevó de precandidato hace seis meses, ¿no? Claro. Mire, ni cuando la directiva celebraba mi derrota había pensado en mí. Lo siento a Francisco Chaguán bailando en la noche en el comando de Sebastián Sichel. El primero es poner la disposición de Sichel. Y esta directiva, buena parte de esta directiva, y lo ha dicho Sichel en el off, lo han dicho sus seguidores, tú no puedes ver la entrevista, traicionó a Sichel rápidamente y se fueron con Cass cuando las cuentas cambiaron, las encuestas cambiaron. Aún así yo me mantuve firme con Sichel, lo apoyé hasta el último día de la primera vuelta. Pasó una segunda vuelta, apoyé a José Antonio Cass legalmente, porque yo estoy acostumbrado a los proyectos colectivos. Yo no soy, no me gusta en esta cuestión de los mesiánicos ni el que se quiere llevar, en términos del barrio, ¿no es cierto?, la pelota para la casa. Pero eso es lo que estamos viendo hoy día. El partido es el hazme reír de la opinión pública. Toda la semana somos trending topic en memes. O sea, ya, no sé, ¿qué más puede pasar de un partido político? Entonces, yo no quiero quebrar Renovación Nacional, no me interesa. Llevo 20 años militando en Renovación, más de 20 años, y antes que quebrarlos, fracturarlos, generar una carnicería interna que en este minuto no le hace bien al sector, yo prefiero, y es lo que discutíamos con los militantes, yo prefiero dar paso al costado por eso, porque no estoy para generar una guerra civil. Hoy día las actuales tienen que unirse, tienen que trabajar juntos, tienen que meditar qué fue lo que nos pasó. La directiva celebrando el triunfo, la derrota el domingo, porque sacamos la misma votación que viniera el 2017. O sea, por favor, ¿por qué un millón y tanto de personas se levanta ese día a votar? Nunca habían votado antes. Hoy día nosotros no representamos nada en términos de reforma, representamos al partido que se opone a la reforma. Entonces, bueno. Mario, ¿pero de qué concretamente va a depender que usted siga o no en Renovación Nacional, o esté evaluando formar un partido propio? ¿Qué está pasando en este momento? No, yo no he evaluado, primero no, no me iría a ningún otro partido de los existentes, y tampoco he pensado en armar otro partido político. Estoy terminando ya la creación de una fundación, Concordia, estamos trabajando con la fundación Conrad Adenauer, con la fundación Hans Saider, para formar jóvenes, formar líderes sindicales, líderes sociales, en el ideario social cristiano, solidario. Bueno, eso creo que tenemos que retomarlo, eso no, no, es una vertiente de la centro derecha que es complementaria con las otras, ha costado mucho que un sector de la derecha, la sector más duro, ¿no es cierto?, que se siente representado también en lo que es la actual directiva de Renovación, Chaguán y Chalper, entienda que hay más de una vertiente, y lo que nosotros queremos, que ya después de esta derrota, se termine por instalar esta idea que hay varias corrientes de centro derecha y que la nuestra es una que puede contribuir por una mirada social que hoy día le hace falta a Chile. Ahora, en el día de hoy me ha escrito mucho militante, mucho dirigente, mucha gente del partido que me dice, bueno, armemos otra cosa. ¿De qué depende? De la conversación que tengamos dentro del mes de enero, de lo que pase con esta directiva, le hemos ofrecido mil veces la ayuda y ha preferido, bueno, el día domingo, en esa misma entrevista, al presidente del partido le decían, destaque usted, le decía el entrevistador en un programa nocturno de política, destaque usted los liderazgos de su partido, sub-40, a usted le tocó conducir al mediodía, en la noche hay otro programa en el canal Amigo, no fue capaz de nombrar a nadie, al revés, nombró puros liderazgos sobre 40, gente que ya pasó los 40, incluso los 50, habiendo, por ejemplo, dos senadoras, Paulina Núñez, electa en Antofagasta, contrapelo a esta directiva, la senadora electa María José Gatica, Álvaro tiene 35 años, la senadora más joven del Senado de este país, es una mujer, una mujer de esfuerzo, de escuelita con números, tremenda gobernadora, hoy día salió electa senadora, y el presidente del partido no es capaz de mencionar a los líderes sub-40, teniendo, por ejemplo, dos senadoras recién electas con tremendas votaciones, entonces, esa es la actitud que uno no logra entender. Para que usted siga en el partido, ¿debe renunciar la dupla Chaguán-Chalper? No, yo no busco eso, si al final, si pasa eso, vamos a provocar una guerra interna, salvo que la directiva convocara elecciones, hiciera un proceso electoral democrático, como siempre está acostumbrado a renunciar, pero no creo que la directiva esté disponible a eso, y por eso quiero dialogar harto dentro del partido, me llamaron alcaldes, constituyentes, cores, diputados, para decirme, bueno, veamos alternativas, espero que esto se ordene, pero lo más importante, le insisto, que comprendamos que no sacamos nada con ser copia mala de republicanos y la unidura, si lo que necesita esta coalición es diversidad, y bueno, lamentablemente, para allá nos ha llevado Chaguán y Chalper. ¿Usted se siente hoy más dentro o fuera de Renovación Nacional? Hoy más fuera de Renovación Nacional, pero es una cuestión que vamos a conversar dentro del mes de enero, probablemente, y ver qué curso de acción seguimos, creo que la centro-derecha tiene que trabajar unida, y hay un liderazgo instalado, que es el de José Antonio Cás, que nadie puede discutir, que es uno de los liderazgos de la centro-derecha y la derecha, van a tener que surgir otros liderazgos, no a dedo, van a tener que surgir, y creo que el rol que le toca a gente como yo, como Christian Munker, como el propio Chaguán, es ayudar a que surjan nuevos liderazgos, esa es la labor que deberíamos hacer nosotros, y en eso quiero ayudar, y por supuesto, a volver a poner sobre la mesa a una centro-derecha reformista, responsable, seria. Álvaro, la gente en Chile no quiere una revolución, quiere reformas, quiere reformas en serio, que lo ayuden, ¿no es cierto?, a mejorar su calidad de vida, y que le permitan disfrutar de este desarrollo que la gente siente que no le ha llegado. Sí, a propósito de eso, ¿qué lectura hace usted de esta abultada derrota de Kast frente a Boric? ¿Qué pasó entre medio? Primero, gran trabajo de José Antonio Kast, con mucha humildad, en la segunda vuelta, fue capaz de acosquer todo lo que le pedimos, y yo valoro mucho lo que hizo. Yo había tenido grandes diferencias con él, públicas, pero eso no importa cuando uno tiene que jugársela por el país, y yo no quería que triunfaran, más que Gabriel Boric, la coalición que lo acompaña, que volvió a sacar, ¿no es cierto?, declaraciones duras esta semana. Hoy día ganó Boric, hay que apoyarlo, yo en primera vuelta dije, si gana Gabriel Boric es mi presidente, yo lo voy a apoyar en todo lo bueno, y seré opositor en lo que no me parezca. ¿Y por qué perdimos? Primero, porque fue muy difícil para José Antonio despercudirse de esta sensación que quedó instalada, de que iba a retrocederse, ¿no es cierto?, en los derechos de las mujeres y en las de las minorías sexuales. Pero además de eso, creo que la gente no nos percibió como reformistas, la gente quiere reformas, quiere cambios, quiere que se hagan los cambios, por eso le fue bien a París en primera vuelta, porque planteaba cambios, planteaba reformas, la gente siente que se ha avanzado en 30 años, pero que queda mucho pendiente, y eso es lo que había que ofrecer, y nosotros no fuimos el sector que ofreció eso, fuimos el sector que ante la ciudadanía apareció oponiéndose a la reforma, hablando de que ya íbamos a votar rechazo, atrincherándose en un sector de la capital, y eso es precisamente lo que no hay que hacer. Sí, usted ve a Chile vamos con o sin republicanos, que es el otro debate que se instaló después de la segunda vuelta. Yo creo que es el práctico, la izquierda, en la época que Ignacio Walker era presidente de la ADC, imagínese hace 10 años ya, ya en esa época, lo reconoció después Ignacio, habían hecho pactos con el Partido Comunista sin anunciarlos públicamente, después la nueva mayoría se aliaron con el Partido Comunista, ahora desde la ADC hasta el Frente Amplio apoyan a la misma candidatura, y hay una buena parte de la ADC que dice no queremos ser oposición, pero no vamos a ser parte de la coalición, ¿qué es lo que dice Gabriel Boric? Voy a incorporar gente al gobierno, pero no a la coalición. Yo creo que tenemos que coordinarnos con republicanos, trabajar juntos con republicanos, muchas veces vamos a tener que hacer algunos pactos electorales con republicanos, no sé si van a ser parte de la coalición, yo creo que no es necesario, su proyecto no va por ahí, respetar el liderazgo de José Antonio Kass, por supuesto que sí, el liderazgo de José Antonio de segunda vuelta, que tiene mucho que decir en lo que viene, pero destacando también nuestros propios liderazgos, ser parte de la coalición, yo creo que no es lo relevante, lo relevante es que seamos capaces de ayudar en lo que necesite el presidente en aquellas cosas buenas, lo dijo Kass ya, lo han dicho los partidos, y oponernos a aquellas cosas que no nos parezcan correctas como bloque, porque hoy día, si nos sumamos todos, podemos hacer una oposición constructiva y también podemos ayudar a que no haya malas reformas. Muy bien, Mario Desbordes, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, Álvaro.